Lamentaciones de Jeremías, capítulo 2 Las tristezas de Sion vienen de Jehová ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como el llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario. Y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sion derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios. Derribó sus fortalezas. Y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar. Menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. Extendió el cordel. No retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas como tierra. Destruyó y quebrantó sus arrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra. Calearon los ancianos de la hija de Sion. Echaron polvo sobre sus cabezas. Se ciñieron de silicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sion? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron, y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente, este sea el día que esperábamos. Lo hemos aliado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de Helios clamaba al Señor. Oh, hija de Sion, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos, a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degoleaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase, ni quedase vivo. Los que crié y mantuve. Mi enemigo los acabó. Ve.